... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y algunos de estos acontecimientos los teníamos hoy en casa porque en una extraña actitud, Estados Unidos, la Armada de Estados Unidos, el Cuerpo de Guardacostas, envió una unidad a estar excesiva y abusivamente cerca de nuestra costa. Lo cual motivó una inmediata reacción de la gloriosa Armada de la República Bolivariana de Venezuela, y ustedes saben por qué decimos gloriosa, le sobran motivos. Le exigió su retirada, cosa que ocurrió de inmediato. No es lo único ni lo más interesante para iniciar esto con la información reciente, pero ahí vamos con los acontecimientos en pleno desarrollo. Evidentemente las marcas características de un buque guardacosta, según alguna fuente es el Boston, y en este sentido la Armada reaccionó de inmediato y expulsó al buque de Estados Unidos de nuestras aguas. Surgió cuando transitaba en la zona económica junto al norte, al puerto de la Guaira. Luego la comunicación radiofónica con el guardacostas James se le exhorta a cambiar rumbo, salir de nuestras aguas jurisdiccionales, instrucción que fue acatada. Ha informado este viernes la Armada venezolana en su comunicado. El 9 de mayo, en efecto, un patrullero venezolano dio la orden de abandonar aguas soberanas de Venezuela al buque estadounidense, tras haberse aproximado 14 millas náuticas, nada menos que al puerto de la Guaira, un día después de que fuera detectado su tránsito, ya venía violando nuestra zona económica exclusiva de alguna manera, y esto fue un día después de que fuera detectado su tránsito por la zona económica exclusiva venezolana. Estados Unidos y Venezuela están envueltos en una espiral de tensión. El gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusa a Washington de intervenir en los disturbios internos del país e intensificar sus actividades. Y de la cadena hermana Hispan TV, una encuesta dice que ya el 45% de estadounidenses quiere el impeachment contra Trump, es decir, quieren salirse de él. El deseo de los demócratas de un impeachment a Trump se ve reforzado por un sondeo que muestra el aumento del apoyo popular a la idea, también en Estados Unidos. Una encuesta realizada en conjunto por la agencia de noticias británica Reuters y la consultora Ipsos, cuyos resultados se publicaron el jueves, pone de relieve que el número de estadounidenses favorables a iniciar un proceso de juicio político contra su presidente Donald Trump ha ascendido notablemente al 45%. Según los autores del sondeo realizado el lunes, desde mediados de abril ha habido ya un incremento de 5 puntos porcentuales en ese sentido, pues la última encuesta de la misma consultora llevada a cabo entre el 18 y el 19 de abril, mostraba un 40% a favor del impeachment, de sacarlo de la Casa Blanca. La página web de la BBC, la cadena oficial del Reino Unido, refiere que un impeachment es el juicio político que tiene lugar en el Congreso de Estados Unidos con vistas a una posible destitución del presidente. La constitución estadounidense establece que el presidente debe ser destituido de su cargo si es acusado y condenado por cosas como traición a la patria, soborno u otros crímenes o delitos de carácter grave. Eso naturalmente es una noticia que tiene en su conjunto todo un proceso en desarrollo. Y las ilustraciones que estamos viendo son las que están circulando en los medios internacionales. Mientras tanto se habla de un juicio político a Trump. Saavedra, juicio político a Trump, es viable según las leyes de Estados Unidos. Y dice que legisladores del Partido Demócrata y un grupo de activistas presentaron en Washington, capital de Estados Unidos, más de 10 millones de firmas de ciudadanos estadounidenses que piden al Congreso que inicie un juicio político a su presidente, Donald Trump, iniciativa que el periodista español Francisco José Saavedra ve como viable. El colega dice que el juicio político es viable según las leyes de Estados Unidos. La revista Francisco José Saavedra, quien se conecta con nosotros desde Las Palmas en España. Saludos, bienvenido a Hispán TV. Continúa la batalla de los demócratas contra Donald Trump y ahora recogen más de 10 millones de firmas para llevar adelante un posible impeachment contra el presidente estadounidense. ¿Crees que puede hacer posible esto? ¿Cómo puede afectar al presidente republicano? Bien, el hecho de presentar firmas para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos empiece a investigar y a sondear la posibilidad de llevar al presidente norteamericano a un posible impeachment está regulado por la ley estadounidense y es viable. Lo que yo no lo veo tan claro es que estando a un mes y medio prácticamente de la próxima cita electoral presidencial, recordemos en noviembre del 2020, pues este juicio político que comentas y que bajo mi punto de vista beneficiaría enormemente a Donald Trump porque recordemos que con el caso Mueller, pues todas las acusaciones que se plantearon a Donald Trump, Donald Trump salió prácticamente indemne y todo lo que han ido atacándole ha estado en contra precisamente de los demócratas, al menos en el periodo que llevamos de presidencia de Donald Trump. Creo que sería negativo para los demócratas a la hora de afrontar unas elecciones presidenciales en 2020, pero bueno, eso supongo que ya lo habrán valorado y habrán llegado a la conclusión de que eso pues les puede beneficiar, pero de momento, y por lo que hemos visto, no pensar en adivinaciones o en pensar qué ocurriría, sino en lo que hemos visto hasta ahora, todos los procesos judiciales y todos los intentos por derrocar o minar la presidencia de Donald Trump han beneficiado al mandatario estadounidense. Entonces, no sé si es buena idea el seguir ahondando en este nicho para conseguir que las autoridades judiciales norteamericanas puedan socavar lo que ahora mismo es la presidencia norteamericana, que es bastante fuerte, y a pesar de todos los intentos por torpedearla, pues como he comentado hace un momento, pues ya ha salido Donald Trump absolutamente indemne. Ahora, además de la polémica generada por el informe de Robert Mueller sobre el caso Russiagate, Trump se enfrenta también a fuertes acusaciones por no querer regular sus impuestos. En tu opinión, ¿cuál puede ser el futuro de Donald Trump? Bueno, recordemos que los contrapresos en la administración norteamericana son muy potentes y que un presidente no puede hacer todo lo que le plazca, porque tiene elementos que le ponen las líneas rojas que no puede sobrepasar. Tiene una serie de fuerzas, bien legislativas, bien ejecutivas, que solapan las decisiones norteamericanas, del presidente norteamericano me refería, y en el caso de que Donald Trump haya incurrido en algún delito, bien vía impuestos, bien vía otro tipo de delitos societarios, bien delitos empresariales, de lo que está manejando como líder de un gran imperio industrial, como es el que tiene ahora mismo Donald Trump, pues no cabe duda que será sancionado y en ese caso sería un punto muy determinante para empezar a pensar en el impeachment. En el caso de que no se vea nada, pues todo quedará en agua de borrajas, como decía antes, pues estos intentos de socavar la presidencia norteamericana van a ser favorables a Donald Trump, porque los demócratas no van a poder capitalizar todos estos intentos y este socavamiento de la autoridad norteamericana con acusaciones que no siempre llevan a buen puerto. En definitiva, los demócratas sabrán lo que hacen, pero tienen una fiesta electoral en año y medio y creo que de momento no les beneficia para nada el meter el tema judicial para socavar la presidencia de Donald Trump, sino todo lo contrario. Ahora mismo, por lo que estamos viendo, está beneficiando precisamente al presidente norteamericano Donald Trump. Gracias Francisco José Saavedra por estas valoraciones de Las Palmas a propósito de este posible impeachment contra Donald Trump. Gracias por este contacto con Hispán TV Noticias. Ahora seguimos con otras informaciones. En el minuto 1 con 31 de este video, el respetado colega dice que el impeachment sería negativo para los demócratas. Pero en todo caso, Saavedra dice que el juicio político a Trump es viable según las leyes de Estados Unidos. Las leyes de Estados Unidos permiten a las autoridades norteamericanas iniciar un proceso de juicio político a Donald Trump, estima un analista. Y ayer jueves los legisladores del Partido Demócrata y un grupo de activistas presentaron en Washington D.C., la capital, más de 10 millones de firmas de ciudadanos estadounidenses que piden al Congreso que inicie un juicio político al presidente Donald Trump, iniciativa que el periodista español Francisco José Saavedra ve viable. En todo caso, ni por las encuestas publicadas el jueves 9 de mayo, a lo que acabamos de aludir, ya el 45% de los estadounidenses quieren el impeachment contra Trump. Ni por la cifra de los votos populares que obtuvo Hillary Clinton, demócrata, quien por 2 millones y medio con los que superó a Trump ganando allí el voto popular. Ni, en tercer lugar, por la calidad de voto que favoreció a Donald Trump. Los mayores de 40 años, blancos, menos educados, fueron los que votaron por Trump. Es decir, hay todo un espectro diferente. Nuestro dossier de ayer aludía a un video que aparece en la plataforma YouTube, denominado Operación Sentinela, y ello alude a la presunta persecución al estilo del fascismo contra personas en el mundo que defienden el Estado de Palestina y a los palestinos. Y hay más preguntas. ¿Está nuestro gobierno en cuenta de la gravedad de esta situación, sobre todo por las de los y los compatriotas amenazados en el mismo? ¿Y por qué los propietarios responsables de la plataforma de YouTube mantienen este video y permiten esta clara amenaza terrorista contra seres humanos? Esto no tiene precedentes y se está utilizando la red con ese sentido. La gente espera alguna definición. Y por supuesto, aunque esto ha pasado con relativa calma, no se debe ignorar una amenaza de este calibre. Él se expresa de forma antisemita. Ella odia a los judíos y al estado del pueblo judío. A él no lo conoce nadie, pero insulta, demoniza a un solo pueblo. Él nació de una familia judía. Eso no lo hace más inteligente que sus pares judiófobos. Te necesitamos. Ahora, te queremos como Sentinela. Lo primero que tienes que hacer es registrarte con un apodo que mantendrá tu anonimato. Pones tu mail y un password personal. Los administradores del proyecto Sentinela verificarán que eres cashier. Una vez registrado, colocas el nombre y apellido de la persona a la que deseas denunciar. No olvides verificar si ya fue ubicado por otro Sentinela. Llenas los datos personales del acusado. Su dirección de trabajo, su mail, su foto personal, dirección de Facebook. Intenta averiguar lo máximo sobre tu candidato. Ahora sí, sube todas las fotos de los posts que escribió o declaraciones que consideras que son antisemitas y coloca la dirección de las películas en donde revela su odio hacia los judíos, Israel o el movimiento sionista. Una comisión de tres personas decidirá si el acusado puede ser catalogado como antisemita de grado 1, de grado 2, 3, 4 o 5. Tú puedes comprobar nuestros criterios para opinar que, por ejemplo, Luis de Lía de Argentina es una antisemita de grado 4. En donde podamos, nuestro deseo es llevar a juicio a los indeseables que superen el grado 3. En donde no haya marco legal, queremos que los hombres de bien conozcan con nombre y apellido las lacras que cohabitan en sus sociedades. Si formas parte de la comunidad, no puedes permitirte el lujo de contratar a estos tipejos. Por un lado, un muro de vergüenza. Frente a ellos, los hijos de la luz, a los que deseamos abrazar y honrar por no haber perdido su brújula moral. Ven, sé parte del proyecto Centinela. Ha llegado el momento de ubicar nuestra linterna en donde se aloja la sociedad. Mientras tanto, en el ámbito de las Naciones Unidas, esta es la sede europea, un hueco financiero en el Fondo de Salud, significa que 1.700 personas enfrentan amputación en la franja de Gaza. 1.700 personas que necesitan cirugías serias y complicadas para que puedan caminar. Jamie McGoldrick, representante de la ONU para los territorios palestinos ocupados, dice, usted tiene 700 personas que necesitan cirugías serias y complicadas para que puedan volver a caminar. Son personas que recibieron disparos durante las manifestaciones, y palestinos que necesitan rehabilitación y muy urgente cirugía de reconstrucción ósea, grave y compleja, durante un periodo de dos años antes de que comiencen a rehabilitarse. Y el problema desafortunado es que no tenemos la capacidad, no tenemos la capacidad técnica, tenemos los recursos tampoco, y muchas de las personas involucradas podrían terminar siendo amputadas. Y es una situación trágica cuando muchas de estas personas están en edad de trabajar y ser útiles. En Kanjuni, Gaza, 8 de marzo de 2019, mientras se veía esta situación, palestinos protestaban cerca de la frontera con Israel. El coordinador humanitario de las Naciones Unidas para el territorio palestino, Mike Goldrick, dice, La capacidad técnica de los médicos en el terreno para llevar a cabo un tratamiento requerido para 1.700 simplemente no existe. Hay algunos cirujanos que pueden realizar este trabajo, pero estamos hablando de una cirugía muy complicada para personas con lesiones en miembros inferiores, heridas de bala y huesos rotos que son complejas. Y las intervenciones son de alto nivel técnico, y esto requiere un periodo de varios años de acción. Por lo tanto, esto es algo que requiere por lo menos 20 millones de dólares, pero también no tenemos salas adecuadas, no tenemos el equipo técnico, y tenemos un personal médico requerido. Y traeríamos a las personas, a los expertos, si tuviéramos la oportunidad de hacerlo. Mientras tanto, los representantes de las Naciones Unidas dicen, estamos corriendo contra el reloj para algunos de estos casos. Y la osteomielitis, la infección ósea, será una crisis ya muy generalizada, y la necesidad de tratar esto y preventirlo, no hay con qué en estas circunstancias y tendremos que proceder a amputaciones que podrían ser editadas. Más de un millón de personas reciben ayuda alimentaria del PMA, el Programa Mundial de Alimentos, y de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Si esto se llega a detener, no hay alternativa para que las personas traigan alimentos y otras fuentes a sus casas. 54% de la población lo necesita. Mientras el equipo de Trump prepara el plan del Medio Oriente, los palestinos enfrentan la crisis financiera. Esto es una crisis anunciada y en pleno desarrollo. En Hebrón, en la margen occidental, la gente saca dinero de los cajeros automáticos, y el presidente palestino Mahmoud Abbas, en esta reunión en Ramalá, en la margen occidental, dice... En los últimos dos meses pagamos 50% de los salarios, nuestra gente puede soportarlo. Este mes, gracias al Ramadán, hicimos todos los esfuerzos para aumentarlos y creo que vamos a pagar 60% de los salarios, y veremos cómo hacemos el mes siguiente. Porque la situación en Hebrón, en la margen occidental, todo esto es realmente crítico. La gente saca dinero de los cajeros, tratan de mantener ya fogueados a todas estas crisis la vida normal, las sufridas mujeres palestinas con sus niños en la calle, en Ramalá. Y el ministro de Economía palestino, Khalid Al-Zili, dice, al menos encuentran una solución, cómo evitar y cómo cancelar o encontrar una alternativa internacional, creo que será un desastre para la economía palestina. Esta es una calle de Ramalá, una maestra de la escuela de Hebrón, de Clara, y dice, para el maestro, para ser honestos, cuando solíamos detener todo el salario, solíamos vivir en condiciones difíciles. Ahora estamos hablando de la mitad del salario, así que estamos viviendo en condiciones muy difíciles, y nos sentimos débiles y avergonzados frente a nuestra familia, miembros y niños, porque no podemos satisfacer sus necesidades básicas diarias. Nos sentimos avergonzados y frutados frente a los propietarios de tiendas, fruterías, carnicerías y hortalizas, porque este pequeño salario no da para las necesidades básicas de ninguna familia palestina. Y esta es la ciudad de Gaza. Los mercados de Gaza. Mientras tanto, Israel y Estados Unidos están presionando a la autoridad palestina, donde la oposición tiene un plan de paz, y los analistas ven grandes recortes a la ayuda estadounidense de los palestinos durante el año pasado, como un intento de atraerlos hacia un plan que Washington promete que tendrá beneficios económicos, es decir, la zanahoria y el garrote, pero que la autoridad palestina no logrará respaldar la condición del Estado palestino. El bloqueo de Israel en la Franja de Gaza es una razón esencial para un conflicto reciente, lo dice incluso un erudito israelí. Las condiciones de vida en la Franja de Gaza se deterioran aceleradamente. En Ashkelon, en Israel, varios planos de las casas dañadas en ataques con cohetes. Ronnie Shahed, profesor del Instituto Truman de la Universidad Hebrea de Jerusalén, esto significa que siempre hay problemas, pero de vez en cuando tenemos picos como los que tuvimos la semana pasada, y esta vez fue grave, porque durante los últimos años hay muchas manifestaciones todos los viernes en la frontera entre Israel y Gaza. Los palestinos quieren deshacerse del asedio en el que están viviendo, y los israelíes les están impidiendo salirse de esa lamentable situación. Y esta es otra imagen de archivo de lo que ha pasado en Gaza sin acceso a los más elementales servicios. La historia de esto es que la causa real del feroz conflicto en la Franja de Gaza el pasado fin de semana siguen siendo contradictorias las argumentaciones en el territorio y en la soberanía entre Israel y Palestina. El tratado de paz propuesto por los Estados Unidos solo acelerará las tensiones, dijeron el lunes los investigadores israelíes, que no quieren ceder nada. El profesor del Instituto Truman de la Universidad de Jerusalén cree que aunque la causa inmediata del conflicto fueron dos soldados israelíes heridos por disparos de bala durante la protesta de los presidentes de Gaza, el problema esencial sigue siendo las contradicciones entre Israel y Palestina sobre temas como territorio y soberanía, así como el bloqueo a lo largo de Israel en toda el área. El hombre dice, significa que siempre hay problemas, pero de vez en cuando tenemos picos como los que tuvimos la semana pasada. Repiten el tema, ¿no? Y esta vez fue grave porque durante el año pasado hubo muchas manifestaciones todos los viernes en la frontera entre Israel y Gaza. Los palestinos quieren deshacerse de este asedio al que están sometidos y en el que medio viven y los israelíes les están impidiendo que logren esa meta que es lógica para cualquier pueblo. Aún los edificios que habían escapado a los más recientes problemas están mostrando las consecuencias de estos enfrentamientos. Y el primer ministro, Mohamed Chittaye, palestino, acerca de la situación en Gaza durante la reunión semanal de gabinete, hacía algunas declaraciones. Y un residente de Gaza que perdieron su hogar como Mahmoud Wehidi. Vean lo que ha quedado, la residencia de los palestinos. Esto es tratar de hacerle la vida imposible a cualquiera. Esta tregua será la misma que las anteriores. Cada vez que hay una tregua durante una o dos semanas y hasta que vuelvan, otra vez atacarnos. Así ha sido a lo largo de la historia del pueblo palestino. Estamos sufriendo desde la lucha, los ataques aéreos contra blancos civiles de parte de Israel. Atacan edificios residenciales como acaban de ver y nos bombardean con aviones. Nos quedamos con nuestra ropa. No había tiempo para sacar nada más de las cosas personales. Tratamos de rescatar lo que quedan, si es que podemos, debajo de las ruinas de lo que era nuestra vivienda. El presidente Abu Mazen, Mahmoud Abbas, ha estado haciendo intensamente misiones en los últimos días, llamadas internacionales y regionales, mientras intenta frenar la agresión contra nuestros familiares en la franja de Gaza. Y el gobierno agradece cualquier esfuerzo de internacional para lograr un alto al fuego, porque por supuesto los israelíes responden con más bombardeos de blancos civiles y residencias civiles. Mientras tanto, los palestinos de Gaza comenzaron nada menos que el ayuno de Ramadán mientras se evalúan los daños luego de tres días de mortíferos combates en la frontera antiisraelí de Gaza. La última ronda de combates estalló hace tres días y llegó a un punto máximo el domingo 5 de mayo cuando cohetes y misiles de Gaza mataron a cuatro civiles israelíes y los ataques israelíes mataron a 19 palestinos, más de la mitad de ellos civiles. Dos funcionarios palestinos en una estación de televisión perteneciente a Hamas, los gobernantes islamistas de Gaza dijeron que se había alcanzado un alto al fuego a las 430 del día indicado y aparentemente impidieron que la violencia se ampliara en un conflicto que ninguna de las partes parecía interesada en mantener en una lucha de mutua destrucción. Funcionarios israelíes comentaron que se había llegado una tregua, pero el ejército dijo que estaban levantando restricciones de protección a los residentes del sur de Israel desde que comenzaron los combates. Mientras tanto, el jefe principal de las Naciones Unidas insta a la reducción de los últimos conflictos entre Israel y Palestina y Gaza. Esteban Dujarich, portavoz del secretario general de la ONU, dice que las últimas escaladas durante el fin de semana fue la peor desde el conflicto de 2014. Afortunadamente, luego de una serie de compromisos con Egipto, Qatar y todas las partes interesadas, pudimos contenerlo sobre la base del entendimiento y la situación humanitaria en Gaza y los medios de vida de las personas sin violencia en el cerco del perímetro de Gaza, al menos. Ahora dependen de las partes implementar estos entendimientos si se mantiene la calma, las Naciones Unidas creen que podemos llegar a algunos arreglos. Bueno, en medio de las Naciones Unidas las declaraciones van y vienen, pero el resultado hasta ahora no es precisamente el ideal y aquí tenemos las declaraciones que les adelantábamos. La última escalada durante el fin de semana fue la peor fue la peor desde el conflicto de 2014 y afortunadamente luego de una serie de compromisos con Egipto, Qatar y todas las partes interesadas pudimos contenerlo sobre la base de los entendimientos y la situación humanitaria en Gaza y los medios de vida de las personas sin violencia en el cerco del perímetro de Gaza. Ahora les corresponde a las partes implementar estos entendimientos. Así lo dijo Duhar Rich, a quien vemos en Declarando, el coordinador especial de la ONU Nikolai Madenov viajará al Cairo el martes para continuar sus conversaciones con las partes relevantes. Como se ve, armas de muy diverso calibre y ningún blanco civil respetado. Mientras tanto, Esteban Duhar Rich, el portavoz del secretario general llamaba a todas las partes. En Israel, miembros de la minoría árabe abrazan la identidad palestina. Manifestación conmemorando el día de la Nakba, la catástrofe. Y hablando de su identidad en las calles de la ciudad árabe de Israel Díaz. Banderas palestinas, sombreros con banderas palestinas. La mujer emplazada en Bishan vive actualmente en Nazaret. Rula Nazar Azawi dice la primera generación después de la Nakba, la catástrofe, sufrió algún tipo de trauma. El miedo horrible de todo lo que había sucedido después de lo cual hubo una presencia militar y este temor asustó a las personas y la silenció. Y este temor fue heredado a la siguiente generación. La que vemos ahora es la tercera generación que está dejando de lado este miedo. Los palestinos ya no tienen miedo a los ataques israelíes donde nos barrieron del campo y estamos volviendo menos temerosos. Aquí vemos que muchos de los jóvenes, niñas y niños se identifican a sí mismos como palestinos. y no es eso solamente. Se sienten orgullosos de sus orígenes y no somos árabes israelíes, somos palestinos, somos parte del pueblo palestino. Y si se desplaza a esta gente, los dividen con la línea verde del amnisticio, habrá reacciones. No siento que sea un árabe israelí en absoluto. Israel no se identifica con los árabes que viven aquí, así que no me identifico con eso. La fórmula es muy simple, es un sentimiento mutuo. No lo sé, siento que soy parte de ellos. Ellos sienten que son árabes y que todos somos parte de la misma nación, que tienen sus derechos y hay que respetarlos. Siguen las manifestaciones, banderas palestinas, Jerusalén, abogado de árabes israelíes, a Mac TV, con su teléfono móvil esperando el momento para hablar, y dice, el término israelí-árabe está equivocado, no es exacto. Somos palestinos por nacionalidad y somos ciudadanos israelíes. Somos ciudadanos palestinos en Israel. Somos ciudadanos árabes de Israel. Somos una comunidad palestina. Somos una comunidad árabe o una minoría árabe en Israel. Israel ni siquiera está tratando con la minoría árabe como parte de ella, sino que están diciendo árabe israelí o israelí árabe para decir que no somos palestinos. Ya pasamos por alto eso. Somos parte del pueblo palestino y estamos luchando para ser ciudadanos iguales. Un árabe israelí de Nazaret, Josef Haddad, hablando con Nadama, dice, estoy muy orgulloso de ser árabe israelí. En realidad, aquí como árabes vivimos en Israel y no sentimos completamente parte de la sociedad israelí a pesar de que hay algunos problemas que creo que debemos resolver. Pero el hecho es que si echas un vistazo, todas las naciones árabes o la mayoría de las naciones árabes, los israelíes árabes aquí en Israel están en las mejores condiciones. Y estas imágenes de archivos son varios de Mohannad Abu Ghosh, palestino que vive en Israel, sus amigos durante la campaña que llama a los árabes en Israel al boicot y hombres que dicen nuestra posición es el boicot. Y así lo demuestran en todos sus panfletos que tienen mostrándolo en la mano y que se los está repartiendo. Palestino que vive en Israel, Mohannad Abu Ghosh dice, si se presentan como palestino o como no palestino depende de si desea enfrentar la discriminación en Israel. Hay personas que aceptan ser llamados esclavos de campo y significa que rechazan por completo la idea de cualquier buena intención por parte de Israel. Por lo tanto los ocupantes se presentan a sí mismos como palestinos. Hay personas que solo quieren vivir. También hay un cambio de porcentaje. El porcentaje de personas que presentan como palestinos declarados es bastante alto. Pueblos árabes en Israel mezcla creciente. Estamos en Nazaret. Murales que dicen Nazaret Israel grafitis con la lectura de muros en árabe Jerusalén es el estado de Palestina banderas palestinas colores de la bandera en las paredes Nazaret nos une la historia es que los altavoces hicieron sonar la música nacionalista árabe en las laderas del norte de Israel el jueves 9 de mayo mientras los niños corrían por un campo rodeando banderas palestinas todas las pinturas en los murales ponen en evidencia esto. Bueno los extraordinarios Walter Martínez en nuestra campaña presidente Nicolás Maduro extraordinarios venezolanos estadounidenses y otros que luchan enardecidamente con todo su corazón por la integridad territorial y extraterritorialidad de Venezuela se merecen la más alta condecoración aquí el presidente Nicolás Maduro y las personas de Estados Unidos y de Venezuela quienes están luchando con todo su corazón contra algunos funcionarios estadounidenses y su abuso y contra la rabiosa violencia la lucha está en todos los medios la conferencia de prensa del primer ministro hoy fuera de la embajada de Venezuela es una peligrosa situación por la que están pasando allí y en ese sentido yo retuiteo a Medea Benjamín dice nosotros estamos en la embajada de Venezuela de nuevo anoche para protegerlos de una toma hostil por parte de la oposición la criminal oposición venezolana se está reunida fuera de la embajada y el gobierno de Maduro en el distrito de Colombia está obteniendo una histórica acción y en ese sentido el canciller de Venezuela indiscutiblemente tal discutible dice que que el tal Guaidó ni siquiera tiene uno que reafirme el derecho del colectivo a la protección de la embajada y permanece como huésped de invitados y legítimos ocupantes nosotros reconocemos la dignidad y firmeza del colectivo de protección de nuestra embajada en Estados Unidos ellos están bajo asedio atacados bloqueados incluso se les cortó la electricidad ¿les suena familiar? la misma estrategia legal del imperialismo contra el pueblo venezolano miren los opositores tratando de robarle la comida a los protectores de la embajada de Venezuela y la policía no hace arrestos vean quitándoles la comida miren a los hooligans de la ultraderecha venezolana golpista asaltando la residencia de la embajada de Venezuela en Washington cuando se estaba tratando de llevarles alimentos a los protectores sitiados estos fanáticos incluso han buscado obstruir la entrega de alimentos y medicinas a los protectores de la tercera edad que están en nuestra embajada en Washington de la tercera edad 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 estos son los ciudadanos estadounidenses que están defendiendo nuestra embajada de la tercera edad una cuenta verificada combativa rueda de prensa a punto de comenzar dice urgente la policía arrestó violentamente al presidente de veteranos por la paz señor Jerry Cundin que trataba de introducir alimentos a la embajada de Venezuela la oposición les arrebata la comida que quieren llevar a la embajada y se la roban y se la llevan y ciudadanos estadounidenses del grupo veteranos por la paz también fueron agredidos y estaban a favor de la posición de nuestra embajada bueno aquí está la situación la oposición tratando de cegarme y engañarme mi reporte a los lectores y la policía en la rueda de prensa a punto de comenzar después de tanto intento de sabotearla la señora la señora Ursula Rosen también fue arrestada y la oposición sigue tratando de como ven con los reflectores cegar al que están tratando desde adentro de sacar documentos de esta agresión permanente y de la oposición a la ayuda humanitaria entonces la policía arrestó violentamente como dijimos al presidente de veteranos por la paz grupo de ciudadanos estadounidenses el señor Jerry Condon que trataba de introducir alimentos a la embajada y la policía le ocasionó incluso laceraciones en su cara como dijimos vean como se lo llevan se confirmó que estaba actuando gente del servicio secreto también allí aquí le dieron con todo a un hombre de 70 años la señora Úrsula Rosum también fue arrestada la oposición se retira con la comida que robaron la policía la policía arrestó la gente por bringing nosotros comida que robaron comida que robaron comida 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 Algo nunca visto, algo nunca visto en una embajada en Washington. Bueno, esto pasará a la historia, ¿no? ¿Y a quién sirves tú? ¿A quién proteges tú? Le estaban diciendo. Miren cómo se llevan a este hombre, un veterano de guerra, tratando de... ¡Déjenlos irse! Es el grito general. Bueno. La reportera Ania Parampil le preguntaba al servicio secreto cómo ella podría describirlos después de asaltar a un veterano de guerra de 70 años. Ahí lo veían sangrando. El director de Veteranos por la Paz, Jerry Condon, fue llevado en una ambulancia llamada por Flowers. Al servicio secreto no le brindó ninguna ayuda de ninguna atención médica. ¡Cowardly! 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 Again, I ask you if you would allow this to happen at any other embassy here in Washington, D.C. or the Saudi embassy, or the Colombian embassy, or the Brazilian embassy, or the Brazilian embassy. I'm horrified by what I've just witnessed. Esta reportera, Anya Parampil, tomó la iniciativa y trató de poner en claro las situaciones, mientras el director de Veteranos por la Paz, Jerry Condon, fue llevado en una ambulancia y porque el servicio secreto no trató de brindarle ninguna atención médica y estaba sangrando. Los protectores de la embajada de Venezuela usan megáfonos para llevar el mensaje de la verdad sobre la conferencia de prensa de la oposición cerca de la supuesta y falsa violencia de nosotros, los protectores. Sus ruedas de prensa están llenas de mentiras, dicen los que defienden nuestra embajada. Si yo personalmente puedo confirmar que fueron todas mentiras sus declaraciones, hay una guerra informativa aquí. Las mentiras, 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 mentiras. Frente a frente y una guerra de megáfonos y los que están defendiéndonos y son estadounidenses gritan en español mentiras, mentiras, mentiras. Terminen de decirle mentiras a la prensa, digan la verdad de lo que está pasando en la embajada. Ustedes no tienen derecho a actuar aquí, son los del servicio secreto y la policía. Miren cómo muestran allí la constitución en la mano. Esto es un drama en pleno desarrollo. We are pretend ambassadors. Carlos Vecchio, staff, I ask you what you're going to do from inside this embassy. What are you going to do? You don't answer to anyone in Caracas. Carlos Vecchio, staff, in your suits, I'm looking at you right now like I've been looking at you every day. I see you laughing. What are you going to do when you come into this building? Please tell me. Gary Condon, de 72 años, presidente de la organización Veteranos por la Paz. Y aquí está la que fue liberada. Ella estaba usando sandalias y un escuálido le aplastó su pie, por lo cual se tuvo que defender y lo empujó. Realmente le saltó encima de su pie y estaba de sandalias. Extraña actividad policial alrededor de una boca de visita en la acera. Eso llama mucho la atención. ¿Por qué esta actividad policial en la boca de visita en la acera? Será para controlar electricidad, agua y o otro servicio. La policía y un ayudante haciendo más trabajo en la boca de visita de los servicios de agua y electricidad de la ciudad. Toda el área está en una tensión. La policía y un ayudante haciendo más trabajo en la acera de visita de los servicios de agua y electricidad de la ciudad. La policía y un ayudante haciendo más música. La policía y un ayudantezig the all meters en la acera de visita de los servicios de agua y electricidad de los servicios de agua y electricidad de la ciudad. La policía y un ayudante haciendo másoccup 45 agмотри sinaruro. La policía y un ayudante haciendo más exercise en la acera de visita de la palabra de visita de la acera. ¡Gracias! ¡Gracias! Es llamativa la permanente actividad policial y en las bocas de visita alrededor de la embajada y por ahí parece que hay una intención de controlar agua y luz. La violenta oposición de la clase alta hizo un signo, dice Alex Rubinstein, diciéndome que ellos extrañan mis Twitter. Ellos están etiquetándome porque yo he expuesto su conducta escuálida frente a la embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Y hay un grupo grande de apoyo afuera esta noche en solidaridad con el colectivo de protección de nuestra embajada. Esto es lo último que hemos recibido ya, cayendo la tarde. Estoy dando cuenta de que pueden ver claramente a los que nos atacan y también estamos usando nuestros videos. Somos la colectiva de protección de la embajada y no vamos a ir. Ha quedado hasta allí, de alguna manera congelada en el tiempo, pero el evento en frente a nuestra embajada está en pleno desarrollo todavía. Y esto ya, como les dije, es una guerra de megáfonos. Bueno, aquí debo hacer una exposición personal, repito el tweet desde el principio. Los extraordinarios venezolanos estadounidenses y otros que luchan encarnecidamente con todo su corazón por la integridad territorial y extraterritorialidad de Venezuela, se merecen una condecoración de las más altas que pueda otorgarle nuestra patria. Y esto, arroba Code Pink, VTR y videos de cultoras y cultores venezolanos en el Ministerio de Cultura con el ministro Ernesto Villegas, han estado haciendo una cobertura interesante sobre esto. Y siempre, ahí lo pusieron en inglés, leales siempre, traidores nunca. Bueno, adaptándonos sin oportunidad alguna, sino de ver la realidad de lo que estaba pasando en vivo y en directo, hemos tratado de traerles a ustedes una idea muy clara y objetiva, porque estaba en pleno desarrollo de lo que está ocurriendo frente a la sede de nuestra representación diplomática en la capital de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, y ahora es viernes, ¿no? Bueno, gracias a Dios, es viernes. Shabbat shalom, assalamu aleikum, Pax Bovis. Recuerden, en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela, coincidimos en Santa Paz, los seguidores de las tres grandes religiones monoteístas y los de toda otra, incluso los agnósticos. Eso es un privilegio que tenemos que valorar y saber preservar y legarlo a las futuras generaciones. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Agradecemos especialmente en este trabajo la colaboración de la doctora Lira Zanoja Maneiro, que está en carácter de productora y nos ha hecho todas estas conexiones. Disponga usted de las cámaras, señor director. Gracias. Gracias.